no es significante no es que se ve los camaradas no es que se ve los camaradas y no van a poder venir antes de un momento no es que se ve los camaradas 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 donde la municipalidad le cedió por, como dato, el terreno. Está en un lugar bastante más expedito. Estamos bien contentos y además la otra ventaja que tenemos es que el cuartel donde actualmente está la octava, la idea es que también va a quedar operativo con un servicio de apoyo a esta unidad, así es que la capacidad operativa del cuerpo bombero de Viña se va a mejorar. En términos generales, muy bueno, está dentro de las expectativas que nosotros teníamos como cuartel, ya, sin lugar a duda como una casa nueva tiene muchos detalles y cosas que mejorar, arreglar, pero excelente, o sea, nada que decir. Es un cuartel, vamos a pasar de una capacidad de cuartel de 450 metros cuadrados a más de 750, por lo tanto, para esta unidad es un tremendo logro. Además, quiero aprovechar de agradecer al gobierno regional y también a la municipalidad, o sea, la municipalidad nos cedió este terreno con un apoyo ahí del Consejo Municipal y obviamente el financiamiento y el gobierno regional. Así que ha sido un proyecto bastante grande y agradecer a la gente que nos creyó y nos apoyó.